¡Ring, ring! ¡Ring, ring! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quieres dar un paseo? ¡Sí! Yo vengo a... a tu casa a las once de la mañana. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy bien! ¿Y tú? ¡Sí! Yo también. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo recuerdo cuando nosotros jugábamos a este parque... ¡Sí! Yo también. Yo recuerdo nosotros bailábamos al parque... ¡Mucho! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡El árbol de Navidad! ¡Cerca del sube y baja! ¡Oh! ¡Para la Navidad, mi familia y yo adornamos mi árbol de Navidad con luces! ¡Sí! ¡Mi familia también! ¡Y mi familia hacíamos galletas todos los navidades cada año! ¡Oh! ¡Vámonos a tu casa a adornar galletas y compartir con nuestras familias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Puedes agregar los huevos y la leche y el azúcar, por favor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo tengo! ¡Oh! ¡Gracias! Y... ¡Ah! 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 tengo! ¿Cómo el perro pedro para sacar el trenito podernos con el bridge? ¡Ay! Yo no sé! El perro es muy pequeño y el trenito es muy grande! ¡Sí! Yo no sé.... ¡Sí! ¡Nasí! Pero me gusta el perro, porque un serno! ¡Ah! ¡Si! Es muy comico! Es muy comico, ¿eh? Tal vez es muy comico, sí. Yo quiero la Navidad Al fin